Imagina una, dos, mejor tres, infinitas llaves acudiendo a tu encuentro cuando de repente pierdas tu centro. Imaginación invita. Toma, entra, es tuya. Me toca darles una llave y elegí la de la tolerancia, casi sin pensarlo. Y la tolerancia es algo que hace que respetemos a los demás, que los escuchemos, que nos pongamos en el lugar de otro. Acá les regalo esta llave, la de la tolerancia. Queridos alumnos, en mi caso quisiera ofrecerles la llave de la generosidad. Creo que esto es algo que todos deberíamos desarrollar a lo largo de nuestras vidas. Es muy importante compartir con el otro. Y no solamente hablo de lo material, sino también de las experiencias, de los momentos y del amor. Deseo que durante toda su vida sean profundamente generosos. Todo lo que realices o elijas, hacelo con alegría y compasión. Esta llave es tuya. La voluntad es la capacidad de decidir lo que uno quiere y ordenar su consulta. Es una llave súper valiosa. Yo diría que el motor de cada día. Te la regalo. Ale, ¿qué le vamos a regalar a los chicos de sexto? Estuve pensando en varias cosas. ¿Cómo qué? Con llaves. La llave. La llave del perdón. Bueno, yo quiero regalarles dos llaves. La llave de la perseverancia. La llave de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos a reponernos de un hecho traumático. Acepta la llave de la responsabilidad de tu vida. No reniegues de ella. Esta llave te llevará a donde vos quieras ir. Tomá, te la doy. Esta llave es tuya. Es para que siempre tengas tu corazón abierto a ayudar, a acompañar y a escuchar a los demás. Hola. Bueno, yo les quiero regalar otra llave. Una llave muy importante. La llave de la sencillez y de la humildad. Nunca se rindan. El secreto está en la fortaleza. Y acá está. Te la regalo. Es una réplica de Bernie en donde habla pura y exclusivamente de la justicia. De la justicia, de lo que debemos luchar. Habla del pan, del trabajo, de la sociedad. Esta es la llave que les entrego yo. Esta es la llave de la creatividad. Es infinita porque con ella podrás afrontar tu nuevo camino para crecer. Te la regalo. Para que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Para que por donde camines, dejes tus huellas y no cicatrices. Te regalo esta llave que abre la puerta del amor. El respeto a uno mismo, al otro, al medio ambiente. Es la llave que abre las puertas para un mundo más tolerante, más justo, equilibrado. Te regalo la llave del respeto. Bueno, de mi parte les quería obsequiar la llave de la audiosidad. Para que le pongan muchísimo esmero, esfuerzo y trabajo a todo lo que sean sus proyectos y sus sueños. O a cualquier cosa a la que se dediquen a partir de la culminación de su ciclo escolar. Es la llave de la llave, es la llave de la llave, es el esfuerzo que les va a permitir alcanzar todas las cosas que ustedes quieran para su vida. Es el esfuerzo que nos permite poner en cada tarea mucho empeño, muchas ganas para conseguir nuestros objetivos. Y una vez conseguido, sentirnos muy orgullosos por todo el camino que hemos recorrido. Recuerden, todo esfuerzo tiene su recompensa. Yo les quiero regalar la llave de la solidaridad porque creo que el camino siempre se construye con amor y con compromiso con los otros. Así que deseo que ese compromiso los acompañe de ahora en más, en cada pequeño paso y en cada pequeño acto que den. Porque creo que eso es lo que le da verdadero sentido a la vida. Quiero regalarles algo que últimamente me ha servido mucho a lo largo de este año y es la llave del optimismo. El optimismo al igual que la esperanza es esa disposición de la espíritu que aguarda lo mejor y lo más positivo. Esa expectativa de que todo irá mejor a pesar de los contratiempos y de las frustraciones. Les quiero compartir la llave de los recuerdos y los buenos momentos. Para que quede cada recreo, cada aventura, las alegrías y las tristezas que los acompañaron en estos seis años. Siempre esté presente en sus vidas. Repiqueteo queridos que la vida los espera. Yo les regalo la llave de la esperanza. Como una fuerza interior muy poderosa. Que quizá no exista magia en ella. Pero cuando sabemos lo que deseamos y lo sostenemos, podemos hacer que las cosas sucedan. Queridos egresados, deseo que la alegría se haga presente día a día en este nuevo camino. Y que la encuentren en los pequeños detalles. Entonces, acá les regalo esta llave. Les vengo a entregar la llave de la perseverancia. Que significa constancia, dedicación y firmeza para llegar a los objetivos propios. La llave que yo quisiera ofrecerles en este día es la llave de la magnanimidad. La magnanimidad es aquella virtud que nos hace pensar en grandes proyectos sin preocuparnos de lo que pueda costar. Es una llave que abre a grandes horizontes. Por eso se las dejo. Para que puedan seguir abriendo la puerta de un hermoso proyecto de vida. Yo quiero regalarles la llave de la gratitud. Gracias. No se olviden de decir gracias. No cuesta nada. Y vale mucho. A todos aquellos que siempre los han acompañado. Los han guiado. Los han orientado. Nosotros hoy queremos decirles gracias. Gracias porque ustedes abrieron las puertas de nuestro proyecto educativo. Y hoy, a partir de ahora, abrirán las puertas de sus propios proyectos personales. Gracias. Acá están todas las llaves. Úsenlas cuando las necesiten a lo largo de la vida. Gracias. Gracias. What a wonderful world. Gracias por ver el video